La cancha, Gagliardi, López Macri para el primero, López Macri vino al centro, el rechazo por arriba, el cabezazo que venía, errático de Canebel, gol, la goz, Dybala, gol, de Instituto Pediano Usai, habrá que repasarla pronto, creo que estaba adentro, bien habilitado, Instituto, con el gol de Dybala, le gana 1 a 0 a Atlanta, le gana la espalda a Segovia, López Macri, lo va a esperar a Dybala, lo va a esperar a Lago, Alon Pararo que va a llegar de Filipe buscando arriba a los centrales, Barzotini, Herpe, la bajaron, Gol, Barzotini, Gol, de Instituto, el envío cambiando de paso de Ramírez, puede ser el gol de Castro, Pepito a colocar, alto y afuera, Damiani, Videla, Gagliardi, los tres de arriba, erró Milán, gol de López Macri, o penal, gol de López Macri, fue a las manos, Aparicio, toda para Ramírez, va llevándola por el centro, Gagliardi, y gol, 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 de Instituto, Dybala, fue una bala a Gagliardi, el pase a Dybala, mirá, el tres de punta, Canever, Lagos, Lagos y Canever, llega Lagos, Canever, el centro que venía de Dybala, López Macri, Gol, de Instituto, Dybala.